Come on and stir it up Little darling, stir it up Hoy quiero que le cuentes a la gente de toda la zona, la amplia zona a la que llegamos que sepan que, bueno, a pocos kilómetros de las diferentes localidades a las que llegamos está este lugar que es una escuela de Reiki. ¿Qué pueden encontrar en esta escuela de Reiki? O sea, ¿pueden aprender Reiki? Sí, totalmente. O sea, acá se dictan, yo dicto los talleres del primer nivel, del segundo nivel, del tercer nivel y maestrías. O sea, toda persona que quiera aprender Reiki es algo muy simple, es algo muy... Y cualquiera lo puede hacer. Cualquiera, desde los niños hasta los ancianos. Pueden practicar y pueden tomar Reiki. Porque son cursos cortos, además. Sí, los cursos de primer nivel son, yo los doy como la escuela de Reiki de Rosario, porque tengo el aval de la escuela de Reiki de Rosario, en cuatro clases, que los doy cada 15 días. Entonces nos reunimos acá en una clase. O sea, el grupo podemos trabajar, podemos aprender, podemos hacer relajación, meditación. Y bueno, a los 15 días volvemos. De esa manera, lo que yo pude ver, o sea, mi experiencia es que la gente aprende Reiki o lo practica, porque es como que se compromete más al venir las cuatro clases. Antes se daban, o se puede dar en un seminario, en todo el día, vos le das todo un primer nivel o le das un segundo nivel. Es cuestión que la gente se acerque y vos ves la necesidad de cada uno. Claro, a mí personalmente me gusta de esta manera, porque es la manera que me dio resultado, que la gente sigue. Y bueno, la idea es que en cada familia entre uno haciendo Reiki y después va a ir abriendo. Es seguro que eso se abre, es así, la energía genera más energía. Miriam, y además de todo esto, veo que tenés, bueno, de todo, desde clases con distintas cosas, cuencos, no me avisaste para los cuencos. Sí, eso se los vamos a llevar. El sábado dimos, o sea, dimos, dieron un taller de cuencos, tibetanos, sí, y de cuarzos. Trabajó con los dos. Bueno, tuve el agrado de tener a Silvia Poeta, porque también la convoqué para que me abriera este lugar. O sea, sabemos que todo lo que es armonía, o sea, todo lo que es música armónica y todo lo que es, como los cuencos, hace que armonice todo el lugar. Entonces yo lo abrí este lugar el 8 de diciembre, también en una fecha especial. Claro que sí. Y le pedí a esta niña mía, que es de Antron, que venga el 10. Claro. Y bueno, el sábado se hizo, vinieron 11 personas, y la verdad que estuvo hermosísimo. Qué lindo. También me hace mucho bien tenerlo, este lugar, enfrente de los sábados. ¿Qué pensás que te iba a preguntar? Te iba a preguntar porque digo, ¿y esta energía? Porque a ver, es sinónimo un poco de enfermedad o por ahí de dolor. O sea, cuando nosotros trabajamos con energía, la energía es muy expansiva. O sea, depende de lo que trabajemos, pero siempre se expande. Entonces al expandir, bueno, llega a muchos lugares. Por eso yo cuando enseño, los taseores siempre les digo, cuando tengan miedo, hagan esto con los símbolos, cuando hay tormentas, que llegan a muchos lugares. Porque la energía es, o sea, es universal. Es una energía muy, muy amplia. Nosotros somos los que todavía no tenemos esa magnitud. O sea, no tenemos todavía esa magnitud. Sí, ese nivel a lo mejor espiritual que uno va alcanzando con el tiempo. Claro, después a medida que nosotros vamos trabajando, nos vamos dando cuenta de todas estas cosas. Desde el poder que tenemos nosotros mismos, ¿verdad? Y talleres de mandalas también. Tenés un mandala acá arriba que me encantó. Sí, este mandala es, bueno, es algo que también lo proyecté. Siempre le dije que, bueno, me encantan los mandalas y que la gente que venga, que se pueda sentar y que tenga que esperar un ratito, que se vaya armonizando ya con toda esa luz, con todo eso. Que se vaya conectando. Porque todo lo que es color, todo lo que es luz, se conecta con nuestra parte espiritual. Es una vibración que llega. Entonces nosotros podemos estar mirando una revista, pero no estamos conectando con la energía. Entonces la idea fue esa, de poner este lugar con todo, o sea, de la manera que lo fui a mano. Desde lo visual, lo auditivo y lo sensorial. Y de los colores. Por eso tenés distintos ambientes donde en cada uno se respira eso, que creo que es lo importante. Hay después distintos talleres, numerología, va a venir una numeróloga de Rosario, que va a empezar a trabajar lunes y martes. O sea, vamos a ver la gente que se llegue, porque numerología, o sea, yo trato de transmitir que nada de esto es futurismo. O sea, es trabajar un poco con la sanación, con las cosas, los bloqueos que uno puede tener. A ver, los mayas nos decían que según el día que naciéramos, ya teníamos dispuesto para que veníamos a este mundo, a este planeta. Entonces también es saber cómo armonizar el día a día. Exactamente. Y numerología no. Numerología trabaja, o sea, se trabaja desde esa manera, con una carta natal, y sobre todo viendo las cosas que vos, como vos dijiste, cómo naciste, y las cosas que vos querés. Sí, sí, los que marcan nuestra carta numerológica. Sí, totalmente. Entonces, bueno, la idea es que la gente también se abra. Cada vez más te digo, mucha gente cuando hablamos a veces y mostramos lo que dicen, nuestra letra, la grafología, nuestros números, lo que bueno, somos únicos. Somos nosotros que tenemos que abrir. Y por allá que hay unas cosas maravillosas. Y por allá lo que puse es lo que yo trabajo en Reiki. O sea, desde el primer nivel yo ya enseño a trabajar, porque con Reiki se trabaja mucho con gemas, con las piedras preciosas. Son piedras, claro. Con las piedras preciosas. Cuarzo, amatista, citrino. O sea, cada piedra tiene un color y ese color va trabajando en los chakras de nosotros. O sea, se puede hacer la gemoterapia, también es para sanación. Nosotros la incorporamos con Reiki. Entonces, bueno, desde el primer nivel yo ya les enseño a trabajar. Sí, con Reiki o el que quiera, como yo te preguntaba antes, por ahí hacerse algo con una piedra que te da energía. O sea, yo utilizo este anillo, que es una piedra, la selenita, que sirve para armonizar. Y justamente va en el dedo medio. Entonces vos lo tenés todo el día y va trabajando en vos. Claro. O sea, podemos trabajar también, podemos tener colgante para protección, podemos tener piedras en la mesa de luz, en la casa, una piedra que está en la casa. Siempre hay que programarlo. O sea, que esto tenemos también posibilidad de comprar algo de esto, de piedras. Hay regalos también. Sí, hay cositas de regalos, hay miomos con piedras que me encantan. Bueno, ahora para las fiestas yo creo que regalar algo de esto también está bueno. Exacto. El tema es que uno pueda regalar estas lámparas de sales, que son para armonizar. Sal rosada del Himalaya. Totalmente, del Himalaya. Estuvimos con eso, que realmente, bueno, esas piedras también, esa sal contentada desde tantos millones de años, traen toda una energía. Realmente hay que entender un poquito para saber lo importante que es algo que a uno le parece que no tiene nada que ver. Y utilizarla como iluminación es muy importante. O sea, en una habitación de un niño, en una habitación de nosotros, al lado de una computadora donde nosotros trabajamos, que nos quitan tanto la energía. Entonces, bueno, todo lo que fui, o sea, lo que pude traer o lo que me gusta es lo que voy a ir trayendo para que la gente se vaya conectando un poco con todo esto. Los libros de Reiki que yo en los talleres lo utilizo. Siempre trato, o sea, mi idea es lo que yo utilizo poder transmitirlo y que la gente... Que la gente tenga acceso. Veo que sos una, a ver, luchadora en todo esto, que lo amás desde el corazón, lo trasladaste a este lugar, en todo, en las revistas que uno encuentra, en los productos, en las cosas. Sí, hay muchas cosas, aromaterapia también. Aromaterapia, claro que sí. Bueno, yo no tengo más que felicitarte, en verdad. Sabés que me gusta todo esto también desde el corazón. A la gente la invitamos, estamos estrellando la noche buena y Navidad, inclusive a regalar esto que es energizante, esas piedras, esta gema que realmente es maravillosa. Bueno, todo lo que tenga que ver con una apertura, como lo dice el Feng Shui, la filosofía oriental, que de hecho el nombre de Satori es de allá, ¿no? Sí, significa, digamos, una iluminación, darse cuenta, por eso que el logo tiene el sol. Es darse cuenta, es tener libertad, porque cuando nosotros podemos hacer cambios, o podemos darnos cuenta de las cosas que nos hacen mal, podemos tener mayor libertad. Y respetarnos. Y respetarnos, sí. Es, o sea, Satori también hace mucho tiempo que lo tengo en mí, y bueno, cuando decidí poner este lugar, salió ese nombre. Me parece que es algo que todos queremos llegar, o sea, y muchas veces hacemos un Satori en nuestra vida. Es verdad, es verdad, no nos damos cuenta y estamos iluminados, no sabemos aprovechar. Exactamente, lo hacemos inconsciente. Bueno, esto es, o sea, transmitir todo lo, la parte espiritual es tener, abrir la conciencia, no hay más que eso. Exactamente. Y que es natural, o sea, todo lo podemos hacer, y que tampoco cuesta tanto, es solamente tomarse o decidirse a hacer el cambio. Bueno, gracias en nombre de toda la gente de la ciudad, de tu ciudad de Cañada de Gómez, y de toda la zona, que hoy puede tener esta posibilidad, ¿no? De conocer un poco más de esta apertura que habla Miriam, y bueno, y poder adquirir no solamente estas cosas tan lindas, sino venir a hacer cursos, a disfrutar de esto, o bueno, venir a hacerse Reiki porque ella tiene unas manos más. Voy a venir a tomar un curso, a ver si es verdad toda esta energía que tengo preparada después, porque te van a pedir especiales para mí. Sí, sí, sí. Sí, en enero vamos a hacer el primer nivel. Voy a hacer lo que estoy un poco más tranquila. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas venido a conocer el lugar, que te guste, y también agradezco a la gente, a la gente que en todo este tiempo me ayudó a crecer, que son mis alumnos, y bueno, a toda la gente las invito a que pasen. Va a estar abierto por la tarde. Ah, ¿solo por la tarde? Sí, porque yo a la mañana tengo otra actividad. Claro, bien. Es el frente. Claro. Necesitas por eso mucha energía, ¿eh? Acá es verdad. Por ahora va a estar abierto por la tarde. Después vemos, después del año nuevo, después de... Esto recién comienza. Totalmente, y el año próximo, en 2012, conversión, vamos a estar trayéndoles los distintos talleres, charlas, y bueno, desde nuestro lugar, que llegamos a tanta y tanta gente, tener un lugarcito para tener esta apertura creo que es importante, y eligiendo este lugar, y a Miriam, por supuesto, como directora del mismo, bueno, les va a encantar. Así que nos vemos la próxima. Felicitaciones. Bueno, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.